hola 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 soy carlos y el día de hoy les traigo tutoriales muy estúpidos hola youtubers estoy grabando un vídeo para dar una nota de vídeo y tecnologías queríamos saludar a la profesora claudia no sé qué pasó hola claudia hola claudia hola claudia hola ángeles no funcionó macho di algo estúpido di algo estúpido no no tú di algo estúpido estúpido mierda hemos inventado una nueva moda selfies en vídeo no funcionó esta suena de árboles como morir una sombrilla si tu sabes como morir una sombrilla no 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 puedo ok suscríbete aquí 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 no aquí no 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 no